¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 0, o el 23, de Anzatsu Kiyoshitsu. Esta es una ova de 10 minutos, que no sé de qué se trata. Es el episodio 23, así que asumo que es la continuación de la primera temporada, pero también es el episodio 0, así que asumo que es lo que viene antes de la primera temporada, no sé. En fin, vamos entonces con el episodio 0, o el episodio 23, de Anzatsu Kiyoshitsu. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué está sonando Ave María? Me recuerda mucho a cuando jugaba Hitman. ¡Pemoria! Ok. Ok, esto es muy tétrico. ¿Asumo que esto es cuando recién apareció Koro-sen-si? O esto es actual, y hay algo más que está sucediendo. Karasuma no nos está... Ay, se me olvidó, ya es Karasuma, ¿cierto? No nos está guardando algún otro secreto... ... Acerca de lo que realmente pasó ese día, ¿verdad? ¿Qué son esas imágenes de gente muerta? ¿Por qué había gente muerta y... ...como disparos... ...no sé? Ok, siento que no estoy preparado para esto. ¿Qué hueá, loco? ¿Qué hueá, loco? Assassination Classroom. Ok, ya. Han pasado dos minutos de los diez minutos. ¿Qué? Koro-sensei... Ok, ya asumo que esto es antes, entonces. Ok, hay un vidrio ahí. Cristal de tectita blindado. ¿Qué? Ok. Oh, ok. La voz de Koro-sensei es distinta. ¿Qué está pasando? Ok. 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 Oh, aquí recién Karasuma se enteró. Ok. 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 Ok Siento que en esta obra nos vamos a enterar De muchas cosas Ok Eso ya lo sabíamos Ok Ajá El 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 pibio específicamente es el profesor De esa clase Ok 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 Y desde ya está vestido como profesor Desde mucho antes Ok 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 Y ahora lo va a apuñalar Pero no sirve de nada No sirve de nada Ok 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 Esta ova Esta ova ha sido de terror De verdad Ok 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 Saca la suma Aprendió de la forma difícil Ok 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 o sea que desde un principio Corey sensei tenía planeado ser profesor de la clase 3E ¿What? ¿En serio? Esto no tiene sentido Carazón No es así ¡Oh! No Ok, sabía que había algo falso ¿What? Ok ¡Me estás hueviando! ¡Me estás hueviando! ¡Me estás hueviando! Episodio 0 Hora de encuentro Ok Nada de esta obra era canon Nada de lo que vimos realmente pasó Coro Sensei de mierda Ok, me siento un poco troleado Fíjate Yo como empezando a sacar teorías locas Y era todo mentira Coro Sensei de mierda En fin, chicos y chicas Esta fue mi reacción al episodio 0 de Ansatsuki Yoshitsu Gracias por verme ser troleado Fin Si les gustó por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Suscríbanse Si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo subo un video nuevo A mi canal También no se olviden de revisar Abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción Que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Que lindo ¿Se asuparon?